¡Suscríbete! El Príncipe Danes fue secuestrado Y que van a ir a invadir también a atacar al Príncipe, creo Para ganarse un botín ellos, el grupo de este men Que se me ha olvidado también, no sé por qué, no sé qué me ha pasado hoy, estoy empanado de la vida Ah, Esquelad, eso, el grupo de Esquelad, pues nada, van a atacar para ganarse un botín, básicamente El ejército de Torkel toma a Canut como rehén y sigue al ejército danés Torkel habló sobre el honor de guerrera Normando, Valhalla Que solo aquellos que murieron en la batalla no pueden entender el acto de tratar de convertir a los 16.000 soldados daneses En el mío con solo 500 soldados Mmmmm, ni sospechosos, bueno, como sabéis aquí no publica la imagen, solo es vídeo y ya está Así que, vale, vamos a verlo Creo que tenía imagen, bueno, no sé, voy a silenciar lo primero, así lo veis mejor Así que, vale, disfrutad del vídeo, de la once Gracias, As por aparecer Bueno, aquí estamos viendo aquí al padre y al príncipe secuestrado Pensé que al principio pensé que era la hermana de Thorfinn, pero no No parece, no, porque es un hombre, dicen que es un hombre Bueno, aquí estamos viendo aquí a la escala dirigiendo a sus hombres Eh, no sé quién es Eh, Thorfinn imagino que es Este es el padre, defendiendo, si es Thorfinn Va con sus estos, eh, Thorkell Está aquí Y se encuentra de nuevo con Thorfinn Diciendo, ojalá diga que es su tío Ojalá, ojalá, eh, ojalá Porque si es su tío, eh, ya los spoileo de su tío No siento mucho por el spoiler Pero, era necesario Para entender quién es Thorkell Estamos viendo que el Príncipe se quita la máscara Como sea la hermana, me parto la pa Lo mismo, lo mismo parto la pa Eh, que, que, no sé qué dicen Yo creo que es la hermana, eh Yo creo que es la hermana Yo sigo diciendo, es la hermana, hasta que no sé, no vaya yo De quién es esa máscara Yo voy a seguir diciendo que es la hermana De Thorfinn Así que nada más, es muy cortito este avance Lo siento mucho, pero No hay imágenes, tampoco hay imágenes No puedo comentar tanto, tío Esto no puedo hacerlo, yo que sé, agarrarlo a 10 minutos O 7 minutos, es demasiado Corto con el avance Así que, pues, nada más Yo que lo dejo, así que, vale Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima